En Tecama, que en el Estado de México se registró, qué horror, un multi-homicidio en el fraccionamiento Ojo de Agua al interior de una vivienda ubicada en la calle Membrillos, fueron asesinados un hombre y sus dos hijos. Para tratar de ocultar el crimen, los homicidas le prendieron fuego a la casa. Al lugar acudieron bomberos para sofocar el incendio y encontraron los cuerpos de un adolescente de tan solo 14 años, una mujer de 24 y un hombre de 50. Vecinos del lugar, obviamente, exigen justicia. Mucha rabia, me da mucha rabia, de verdad, mucha rabia. Esto no puede ser posible que esté pasando. Una excelente persona en todos los sentidos, una excelente persona. No tenía vicios él, nunca anduvo en malos pasos. Un ejemplo siempre para sus hijos, un gran amigo. Yo tengo entendido que tenía poco de haber regresado porque en la pandemia falleció Leti, su esposa, y él se quedó ahí con sus hijos, al cuidado de sus hijos y pues bueno, se cambiaron un tiempo, un periodo y tengo entendido que acababa de regresar.